Detrás de todo éxito deportivo, hay hombres y mujeres que trabajan incansablemente para hacer realidad lo imposible. La formación de los profesionales del deporte que México necesita, hoy tiene un nuevo nombre. Universidad del Fútbol, pasión por el éxito. ¿Qué tal amigos de TuzosTV.com? Con la renuncia de Guillermo Daniel Rivarola como director técnico de los Tuzos del Pachuca, Rubén El Ratón Ayala está dirigiendo las prácticas previo a este partido ante el equipo de Rayados de Monterrey en la fecha número 5 de la apertura 2010. Tenemos el reporte Tuzo aquí a través, por supuesto, de TuzosTV.com. Sorprendió, ¿no? La verdad que por lo menos hubiésemos creído que siga un poco más con nosotros, pero bueno, es una decisión que él ya ha tomado y hay que respetarlo su decisión. No, bien, bien. El grupo siempre, siempre está hundido. Pero, un poco odiaron los grupos, pero estamos tranquilos. Sabemos que el sábado viene un rival muy complicado y hay que estar trabajando para mejorar muchas cosas y tratar de ganar el sábado que va a ser bastante bueno. No, la verdad que es difícil, es difícil ver lo que está pasando, ¿no? Creo que ya hemos jugado varios partidos que en vez de ir para arriba no estamos yendo más para abajo y de eso preocupa mucho. Esperemos que el partido de sábado se pueda hacer la cosa de la mejor manera y tratar de corregir los errores que siempre hemos cometido. Yo como jugador tengo que respetar las decisiones y hacer, la verdad, mi mejor esfuerzo para el grupo. Me ha tocado jugar poco, eso sí. Quiero jugar más, por supuesto. Sí, igual le digo, uno juega en su selección y aporta ya y viene y es difícil, pero mentalmente, digo, estoy bien. Sigo con la mentalidad de trabajar, siempre yo he sido como jugador. Yo sé que de lo que me falta, me falta mucho, pero de lo que puedo dar, sí creo que puedo ayudar. Entonces, aquí estoy, estoy listo, preparado, buscando la oportunidad y bueno, primero Dios, ojalá y podamos sacar por adelante el grupo. Todos sabemos que no es nada fácil ser técnico y para mí es uno de los peores trabajos en el fútbol con ser árbitro, la verdad. Es difícil, pero como ser humanos y como profesionales tenemos que ahora dar la cara y responder. Los jugadores no comparten bien las canchas y eso distrae mucho a los jugadores el hecho de no compartir bien la cancha a cada uno en su posición. Pero yo creo que aquí lo que debemos tener más que nada es actitud, deseo y gana de hacer bien las cosas y no nos sirve todo esto. Bueno, yo al grupo lo veo dentro de todo, lo veo bien, lo veo desordenado, desubicado. Los jugadores no están completamente ubicados, el hecho de que echaron a uno, me traen a mí, creo que a los jugadores medio, da la impresión medio que no están, como te puedo decir, a disgusto. Es decir, creo que se veía venir que iban a hacer algún cambio, pero desgraciadamente dentro de 48, 32, no sé cuántas horas pueden traer a otro entrenador. Sí, creo que nos falta tener la misma concentración que mostramos en los dos primeros partidos, la aplicación de cada uno de los jugadores dentro de la cancha, hablando en general. Ese tipo de cosas creo que lo hemos dejado de hacer y que no podemos permitir estar pasando por lo que nos ha pasado en estos dos partidos. Tenemos que demostrar ya que el Pachuca es un equipo grande y que no puede estar dando ese tipo de ventajas. En esta situación que se presenta ahora, ¿también los jugadores tienen una responsabilidad? Desde luego que todos, son diferentes circunstancias y muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que a final de cuentas los que hacemos las cosas bien o mal dentro de la cancha somos nosotros. Y por eso te mencionaba que en lo personal nunca me gusta que pase este tipo de cosas con los técnicos, porque yo me siento muy responsable porque a veces nosotros dejamos de hacer cosas y no es porque queremos que se vayan o algo. Nunca pasa eso por la mente. Yo creo que de ninguno de nosotros queramos que algún técnico se vaya. Y desde luego que nos sentimos responsables porque dentro de la cancha dejamos de hacer cosas y tuvimos las dos derrotas. Yo creo que de todos, ¿no? De todos. No podemos cambiar tanto de un partido a otro. Es lógico que están dejando de hacer algunas cosas. Si en algunos tenemos, en algún partido hacemos bien las cosas y después el equipo cambia mucho, yo creo que dejamos de hacer muchas cosas. Y tenemos que tener mucha autocrítica y pensar en todo eso. Y te digo, pensar y poner las cosas ya bien desde el sábado para revertir todo. Aquí tenemos el reporte de todo lo que sucede con el equipo de México, los Tuzos del Pachuca, previo a este duelo ante el equipo de Rayados de Monterrey. Repetimos en fecha número 5, apertura 2010 del fútbol mexicano. Nosotros los seguimos invitando para que visite www.tuzos.com.mx y en el Facebook encontrará videos especiales, fotografías, la más amplia información del equipo de México, los Tuzos del Pachuca, por supuesto aquí a través de www.tuzos.com.mx. Nosotros seguiremos el día a día del equipo de México, los Tuzos del Pachuca, previo a este partido ante el equipo Rayados de Monterrey. En la cámara, Nicolás García, al micrófono, Rigoberto López. Muchas gracias. Siga con nosotros aquí a través de TuzosTV.com. El éxito deportivo no solo está en la cancha, está en la información, la estrategia, en el conocimiento. Yo estudié la licenciatura en Administración, en la única universidad especializada en ciencias del deporte. Porque me gusta que triunfar sea parte de mi trabajo. Universidad del Fútbol, pasión por el éxito.